La criatura bebé Próbame, despacio atrápame Haz lo que quieras conmigo Llévame a lo prohibido Acércate, quiero sentir tu cuerpo Hacer lo mío Y acertar a todo, todo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, pie, pie con esa boca Báilame, báilame, con ese cuerpo arrómpame, con tus manos siénteme, báilame, yeah, yeah, con un besito mojame, con tu cintura coseré, con ese swing atrápame, yeah, 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 te compro una victoria, dime si lo modela, otra gol de Messi, tú eres mi Antonella, si no es contigo pues que sea con tu gemela, pero quiero una baby que sea de Venezuela, mi tío yo siempre tengo mala fama, pero lo malo a ti te llama, tú eres la que escoge, es Cancún o La Bahama, si quieres Francia, después terminamos en Punta Cana, ven y báilame, esta noche soy tuyo, dale, bésame, no aguante la pena y tocame, jure tu ego y lo ganes, yeah, con tus figuras que me atrapan, atrapan, con esas curvas que me matan, matan, una mirada que me ataca, ataca, y unas guerras que me delatan, báilame, yeah, 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 con esa boca, véname, con ese cuerpo arrópame, con tus manos siénteme, báilame, yeah, yeah, con un besito mojame, con tu cintura coseré, con ese swing atrápame, atrápame, y haz lo que tú quieras, pero primero voy a empezar por tus caderas, es lo que me gusta, baby, quisiera, y luego lo hacemos a tu manera, sacando candela, y ahí conmigo vuela, sigue ahí, que tú estás que quemando, moviendo el bombón, bombón, con tus figuras que me atrapan, atrapan, con esas curvas que me matan, matan, una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan, báilame, yeah, yeah, con esa boca, véname, con ese cuerpo arrópame, con tus manos siénteme, báilame, yeah, yeah, con un besito mojame, con tu cintura coseré, con tu cintura que provoca, con ese swing atrápame, báilame, yeah, 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 Nacho, Bayщikaz, el capitán Yander, el capitán Yander, Bad Money, baby, baby, Dizel Oluya, Mambo Kings, Mambo Kings,ánh Bifi, Nacho, Trapkins, baby, yeah, 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 yeah,